El pase para Milton, Jiménez giró y a correr con Marcioni, mano a mano con Dematey, gira, el ex-Nubes lo dejó en el camino, se metió en el área, le empuje el toque hacia atrás, ¡Gol! 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 De Atlanta apareció Valdés Chamorro y la clavó en el ángulo, un golazo, no había aparecido el 10 pero dijo, yo voy a tener mi presentación de lujo, gran jugada de Marcioni, excelente definición y gana el Bohemian 10. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo realmente! La jugada por derecha a Marcioni desbordando a Dematey que a punto estuvo de cometerle penal, por eso levanta los brazos, el toque atrás y casi como un penal en movimiento... Gana Bolívar, Privitali, el pase en profundidad, habilitado, corre Pedroso, habilitado, le digo, para mi gusto, ¿eh? Es toda suya Fabri, pero creo que el que estaba adelantado era Milton, Jiménez, pero Pedroso para mí partía de atrás. Bueno, era muy buena el pase de Previtali desde el círculo central. ¿Finoli, Finoli? Sí, pero me parece que sí, me parece que está habilitado al lateral izquierdo del Bohemio. El centro, la pelota pasada, buscándola a Dematey, la bajó Dematey, arriba el horizontal, cerquita, estuvo en esta otra vez Agropecuario. Previtali, toca bien Atlanta, gana 1-0, no tiene apuro, la maneja Valdés Chamorro, le va a pegar de ahí, ya le pegó una, la empaló perfecta para Marcioni... ¡Gol! El Bohemio, bárbaro Valdés Chamorro, un pase maradoniano, y la bajó Marcioni, definió también entre las piernas de Perafán, increíble gol de Atlanta que jugaba a su ritmo, y cuando tuvo espacio y precisión, se juntaron los que saben, golazo entre Valdés Chamorro y Marcioni, ponen Atlanta 2, Agropecuario 0 en 25. Qué bien está Valdés Chamorro hoy, realmente levantó la cabeza dos veces, lo veía a su compañero, le puso la pelota al pecho a Marcioni, que de caño entre las piernas de Perafán, define el 7 por Valdés Chamorro y por Marcioni. 3, entonces, el pase largo para que vaya corriendo blando, va blando, la baja bien con el muslo, no le quedó cómodo, ahora sí giró blando, el remate fue un tirito, y por el segundo palo viene blando y a correr con Agro. Urquijo, para Brian Blando, recién va llegando el apoyo de Molina, Blando, le quiso dar tres dedos con la categoría que tiene cerca del palo derecho de Rago, eso fue esa pelota. La situación más clara para Agropecuario, las espaldas de Tessilla, que quedó espacio, Urquijo se la dio al 7, que se tomó su tiempo, se perfiló y sacó su remate, se fue. Recién espacio también, Blando, que se mueve muy bien a espaldas del marcador, ahí va blando, el toque hacia el área para que vaya Minho, se metió Minho, se lo sacaron de encima, Urquijo. Otra vez encontró Blando, Minho, los que saben, y la definición del goleador, Urquijo en 38, a corta distancia, se atlanta a 2, gana sí, pero más intranquilo, Agropecuario 1. Y muy buena la jugada del 10, que aguantó la llegada del marcador, con la uña prácticamente, con lo que le quedaba del pie. Buen toque de Jiménez para Valdés Chamorro, por la derecha Marcioni, que hace rato no aparece, va Valdés Chamorro, lo encontró a Pedroso, la pelota le hizo un guiño antes de que llegue a su pie, se levantó un poquito, por eso el remate se fue muy arriba, buena intención del ex delantero de San Lorenzo. Buena la jugada, cabeza levantada de Valdés Chamorro, el pase preciso, la dejó pasar Milton Jiménez. Con libertad del central para ganar metros en campo, enemigo, buen toque para que vaya otra vez Blando, y este para Minho, les va a pegar de ahí, le quiere pegar, Minho para Blando, se metieron en el área 2, le trabaron la pelota, Blando el remate, bien tapado, la pelota sigue siendo de Agropecuario, el centro pasado, Minho. Minho después en la final de la jugada para poner, cuando se moría el primer tiempo en los 46, Atlanta 2, Agropecuario 2. No marcó bien Atlanta en esta, estaba su número 8, hablamos de Agustín Bolívar que quedó como el último, está bien habilitado el hombre de Agropecuario que recibe con el pecho y con que... Aguanta, se apoyó en Tramicino, le va a pegar Choque, la pelota que se abrió, se hizo ancha, saque de meta para Perafan. Bien por el número 14 del Bohemio, recién ingresado, primera jugada, recibe el pase de su compañero, hablamos de Pedroso, el ex Almagro, se acomodó y sacó el remate buscando el... Diagonal perfecto, Molina, mano a mano, Molina. Ah, Rago, 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 se convierte en héroe. Y ahí saque de meta, o cobró en definitiva el juez de línea, ahí tenemos el pase bárbaro. Sí, saque de arco, finalmente me parecía que estaba un poquito adelantado, un pasito nomás, el hombre de Agropecuario, pero bueno... Juárez y por la derecha abierto, con mucho espacio blando, por la izquierda aparece Urquijo, pero la pelota es para el 7, siempre al 7, va hablando mano a mano, con tesilla en el área, hablando el toque atrás, para que aparezca otra vez Molina. Molina, la acomodó abajo en la ratonera, da vuelta a la historia, Agro gana 3 a 2, y da el golpe. Ahora, el que está escolte y lo mira de abajo al pinche de caseros, es Agropecuario, que sorprende en la lucha por el ascenso. Muy buena jugada de Agropecuario, que decíamos, estaba más paciente y más tranquilo, mejor el visitante, el pase de blando es perfecto, porque nada de tirar el centro, nada de gambetear al defensor, pero tanta va por el empate. Se filtra Valdez Chamorro, incómodo, buen pase para Marcioni, tapó el arquero, increíble Perafán, excelente Perafán, me imagino que en Carlos Casares se gritó como un gol, esa tapada, gran jugada de Valdez Chamorro, no pudo definirlo, la pudo levantar Marcioni, si no era un golazo para el Bohemio y era el empate. La historia sigue siendo para el aviso. Del 10 y la definición. Gran pase de blando, viene Molina, Molina, Molina con Rago, Molina y Rago, le buscó entre las piernas y justo se va a hacer para Valdez Chamorro. Va Jorge, el centro pasado, la pelota le quedó a Marcioni, quiere enganchar, pégale a Marcioni, casi le digo que le pegan la mano a Parnizzari. Y se la llevó a Gagliardi, a lo guapo, y está blando y lo puede liquidar en esta agro. Blando, 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 otra vez Rago, otra vez Rago para romperse las palmas y gritarlo. La pincha para que vaya muy bien, Pedroso, no puedo creerlo, que tampoco es Berafán lo que se morfó el 11. Era el empate, un pase bárbaro, la habían filtrado. Ochoa Jiménez para que vaya a buscarla Pedroso, se quedó sin recorrido para sacar un fierrazo, pero justo estuvo Perafán. Gimnasia de Mendoza Tigre y Villa Dálmine, va a ser local ante Atlético Rafaela. Ya es una fecha definitoria, le digo, va blando, mete el cuerpo, va blando, giró, blando, 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 la termina sacando la línea. ¡Gracias!